¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Bottom! Querida mamá, estoy pasando un verano grandioso aquí en el campamento Lake Bottom. Los peces están picando. Nada mal, pero mira esto. ¡Supera eso, Squirt! ¡Fácil! Toma un descanso, Fangosa. Ahora, sientan la fuerza de mi bola de cañón atómica. ¡Sientan la fuerza de mi correo alasónico! ¿Qué? ¡Entrando! ¡Como en arena, botomeros! ¡Bot Squad! Tengo arena en mi trasero. ¡Bot Squad! Más bien, Bot Salpícat. Tienes suerte de que las motos de agua vengan en paquetes de 5, Magui. ¡Vamos! ¡Vamos, Bot Sal del Agua! ¿Quién se creen ustedes, mi mamá? ¡Mamá! Bien, devuélvela cuando hayas terminado. Gracias por la mano, Sawyer. Pesqué un Bot Squad, pero es bastante pequeño. Hacémoslo de vuelta. Cielos, ese es un gran pez. ¡Viejo, bien todo! El lago está oficialmente cerrado. ¡Nadie tiene permitido entrar al agua! Ustedes no, chicos. Sawyer, ¿no puedes dejar que un pez come chicos gigante arruine nuestra diversión? ¡Dientudo es más que un pez! ¡Es la cosa más grande, aterradora y dentuda del lago! ¡Y casi fue mío! ¡Tu olor es peor que tus golpes, dientecito! No es así como lo recuerdo. ¡Mírenme! 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 ¡Cielos! ¡El diente finalmente salió! Mala jugada, cerebro de trasero. Los peces tamaño elefante jamás olvidan. ¡Como sea! Yo gano porque tengo esto. Oye, no puedes quedarte con eso. ¿Y por qué no? Él no lo necesita. No tiene una sonrisa hermosa como la mía. ¡Gracias por el recuerdito! ¡Cara de pescado! ¡Los veré después, perdedores! Lo siento, campistas. La playa está cerrada. No es seguro con viejo dientudo acechando por ahí. ¿En serio? ¡No podemos nadar! Parece que terminó el verano. ¡Oh! Volveremos a nadar. Estoy pensando en uno de mis planes a prueba de fallas. Siempre funcionales. Bueno, en la parte de fallas no te equivocas. Gran plan, McGee. Viejo dientudo puede saltar esta plataforma solo con pestañear. ¡En mi guardia no, campistas! ¡Estoy en el caso! ¡Listo para la acción! ¡Nada se me pasará! Y... Está dormido. Parece que estamos por nuestra cuenta. Podemos manejarlo. Ahora busquemos a dientudo para poder reabrir el lago. ¡Hazlo tuyo, Squirt! ¡Seguro, McGee! ¡Gracias, Glenn! ¡Por allá, McGee! Hipervelocidad activada. ¡Sujétense todos! Vaya, esto es emocionante. Este parece el lugar perfecto para atrapar a un pez monstruoso. ¡No! Estos gusanos son mis amigos. ¡Mejor es el almuerzo de Rosebud! ¡Rayos! ¡Ese es un hedor impresionante! ¡Buena idea, Squirt! La comida de Rosebud nunca es una buena idea. Me impresionas. ¡Vaya! Algo le gusta la cocina de ella. A dientudo no, pero pudimos tener una venta de garaje salvaje. ¡Oye, retrocede, Botswad! ¡Tratamos de capturar a viejo dientudo! ¡No! ¡Retrocedan ustedes! ¡Quiero ese palito de pescado disecado y exhibido sobre mi chimenea! ¡Adiósito! ¡Lo mismo te digo! ¡Ese pez me mordió el trasero, así que le devolveré el favor! ¿Vas a morderlo en el trasero? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! Escucha, Botswad. Ya fuiste mordido. Es decir, vencido una vez. ¿Por qué no regresas al campamento Sonrisas y nos dejas a dientudo a nosotros? Ah, McGee. Creo que estamos a punto de convertirnos en el relleno cremoso de un sándwich de Botswad y pescado. ¡Pensándolo bien! ¡Es todo tuyo, Botswad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Prueba esto, dientudo! ¡Oye, deja eso! ¡Lo estás asustando! ¡No te asustes, dientudo! ¿Qué tal un relajante masaje de panza de pececito? Si ese monstruo atrapa a Squirt, él le frotará la panza desde adentro. ¡Squirt! ¡Este no es momento para hacer nuevos amigos! ¡Hay camos de aquí! Realmente debí pensarlo mejor. ¡Ah! 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 ¡Los tengo, campita! ¡Ah! 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 ¡Escúpenlos! ¡Escúpenlos! ¡Deja de hacerle cosquillas! ¡Estás arruinando mi puntería! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Puedes nadar, pero no esconderte! ¡Los peces no usan enjuague bucal! ¡Oigan! ¿Están bien, chicos? Sí, no hay problema. Solo cubiertos de baba dentro de un pez gigante. Ya sabes, lo normal... ¡Estoy abrazando una campanilla! ¡Campistas! Creo que localicé el problema de dientudo. Debe ser de aquí que salió el diente. ¡Ah! ¡Oh, cielos, pececito! ¿Quieren dejar de hacer tonterías? ¡Ese diente que Boscua tiene colgado en el cuello debe regresar a donde pertenece! Lo siento, dientudo. ¿Escuchaste eso, Maki? ¡Oh, lo escuché! Y vamos a recuperar ese diente, pero primero tenemos que hacerlo impensable. ¡Tenemos que ayudar a Boscua a aterrizar en dientudo! ¡Ven, pescadito! ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Será mejor que esto funcione, Maki! ¡Mis planes siempre funcionan! ¡No, no funcionan! ¡Ah! 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 ¡Yiha! ¡Arre, pececito! ¡Ya casi llegamos! ¡Busquemos ese diente! ¡Oye! ¡Se supone que yo te persiga a ti! ¡Ahora! ¡Yahú! ¡Arre, mi pececito! ¡Ah! ¡Muy bien, Squirt! ¡Ahora! ¡Cuchicuachicú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no realmente. ¡Ja, ja! ¡Desearía haber tenido la boca cerrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Te dije que mis planes siempre funcionan. ¡Uf! Tienes suerte de que los ciertos vengan en paquetes de aceite, Maki. Puedo anotarte para una reparación y limpieza, digamos, el viernes a las diez. ¡Ah! ¡Mi hermosa sonrisa! ¡Pagarás por esto, Maggie! ¡Vendré mi venganza! ¡La máxima bola de cañón! ¡Genial! ¡Pero no puedes superar esto! ¡Sí! ¡Tarán! ¡La tengo! ¡No la tengo! Suave, Maggie. ¡Que tengas buen viaje! ¡Miren! ¡Un periscopio! ¡Ah! ¡Un periscopio! ¡Apuesto que está pegado a... ¡Un submarino! ¡Empecemos a escavar! ¡No hay forma de que esto aún funcione! ¡Esto es tan genial! ¡No puedo creer que realmente estemos haciendo esto! ¡Ahora exploraremos las esquinas más profundas y oscuras del lago! ¡No demasiado profundo, Capitán Nemo! ¡Esta cosa es tan robusta como la casita de paletas de helado que hizo Squirtle en manualidades! ¡No! ¡Relájate, Gretch! ¡Este muñeco puede aguantar! ¿Alguien tiene goma de mascar? ¡Oigan, chicos! ¡Encontré el manual! ¡Veamos! ¡Francés, chino, Klingon, cangrejo ermitaño! ¡Ah! ¿Un manual? ¡Los hombres de verdad no necesitan manuales! ¡Yo soy el Capitán Perfecto! ¡Observen! ¡Este botón enciende las luces! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tal vez no! ¡Apuesto a que es este! ¡No, este tampoco! ¡Probemos! ¡Genial! ¡No tan genial! ¡Suelten las anclas! ¡Aquí vamos! ¡Todo mi entrenamiento en submarinos se resume a este momento! ¡El único entrenamiento en submarinos que has tenido es en la tina! ¡Ah! ¡De ninguna manera bajaremos por ese drenaje! ¡Vamos, submarinito! ¡Mostrémosle lo que tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ven? Les dije que no había nada de qué preocuparse. ¡Ah! 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 ¡Sujétense todos! ¡Será un viaje difícil! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? A mi señal, corran. ¡Corran! Espera, ¿esa era la señal? Hola, ¿cómo les va? Esperen, ¿qué es decir? ¡Oh! ¡Buena, esa! ¡Soy Maggie! Estos son mis amigos Gretchen y Squirt. ¡McBranchias! Estos son mis mejores amigos Gret, Pez y Squirt. ¡Hola! ¡Bienvenidos al Campamento Bottom Lake! ¡Imposible! ¡Es una locura! ¡Somos del Campamento Lake Bottom! ¿Y dónde están sus consejeros? ¿Dónde están? ¿No hay consejeros aquí? Solo nosotros los chicos del fondo del lago. ¡Bien! ¿Qué hacen ustedes para divertirse? Oigan, ¿tienen un baño aquí? Porque me tragué como 50 litros de agua. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! A esto mismo me refería yo. ¡Hagámoslo! Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Puedes apostar que sí. Estos son mis pececitos mascota. ¡Tus peces son geniales! Ha sido grandioso estar con ustedes, chicos. Nadie viene a visitarnos desde que pusimos ese portón. Esperen un minuto. ¿Cómo pudieron pasar el portón? Bueno, tal vez lo medio hicimos trizas con un torpedo. Lo siento. Debimos haber revisado el manual. Les diré que reconstruiremos su portón después que probemos su asombroso tobogán de agua. ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Vaya! ¡Tan genial! ¡Vamos, chicos! ¡No! Es decir, no somos muy fanáticos de nadar. Ni del agua. ¿No les gusta nadar? Hola, tienes branquias. Hay algo que no les hemos dicho sobre nuestros consejeros y creo que deberían... ¡Mi turno! Oigan, ¿qué es eso? ¡Maggie! ¡Salve el agua! Relájate, Gretsch. Espere 30 minutos después de comer. Entendí. ¡No! ¡Petitikai! ¿Dónde hay un salvavidas cuando lo necesitas? ¡Hambre! Comienzo a pensar que lo del submarino fue mala idea. ¡Ya voy, pequeño McGee! ¡Monstruo malo! ¡Toma esto! ¡Justo en los tentáculos! ¿Oigan, soy yo? ¿O ese monstruo parece familiar? ¡No! ¿Qué rayos fue todo eso? El calamar nos deja en paz siempre que lo alimentemos. ¿De nuevo? ¡Entonces vamos a cocinar! ¿Un monstruo vegetariano? ¡Súper! Sí. Solo esperen aquí en el muelle y nosotros estaremos detrás de ustedes. Seguro, chicos. Lo que sea por un amigo. Miren, ya entendimos. El calamar es una bestia aterradora de las profundidades. Pero tienen que enfrentarlo. No hacerle la cena. Enséñenme sus agallas. Enseñarles nuestras agallas es exactamente lo que no queremos. Ya saben, nuestros intestinos, nuestros órganos. ¡El hambre del monstruo calamar! ¡Rápido! ¡Hambre! Bueno, bueno. Calma tus tentáculos. ¿Chicos? ¿En lo que yo veo? ¡Oh! Algo me dice que no deserviremos la cena. ¡Nosotros somos la cena! Bueno, al menos el monstruo es vegetariano. ¿Cierto? Desearíamos que lo fuera. Lo siento. Bueno, eso es bastante malo. ¡Hambre! ¡Te lo buscaste cara de pescado! ¡Pelea de comida! ¡Hambre! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Suban allá arriba! ¡Hambre! ¡Oye! ¡Aleja a esas ventosas de nosotros, tonto! ¡Sushi! ¡Maki! ¡No podemos dejar que se los coman! ¡Square tiene razón! Ah, hola. Eso es lo que ellos iban a hacernos. ¡Hambre! ¡Oh! ¡Está bien! Es hora de patear traseros de calamar. O alguna otra parte menos asquerosa de su cuerpo. ¡Mi merienda! ¡Toma eso! ¿A dónde van ustedes? ¡Que sigan cayendo, chicos! Lo siento, pero no queremos estar cerca para el postre. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Tienen que estar bromeando! ¡Regresen! ¡Podemos vencer al monstruo juntos! ¿Por qué siempre me sucede esto? Bueno, al menos estás atascado ahí. ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Tal vez no. ¡Encontré el manual! ¡Pfff! ¿Manual? ¿Quién necesita un manual? Los peces de verdad no leen manuales. Lindo, pero no. Quizás este. Bien, definitivamente no era. Ah, apuesto que es este. Tal vez debe echarle un vistazo al manual. ¡Mi sabor es malo! ¡Causó mal aliento! ¡Oigan, chicos! ¿Qué tal si me ayudan? ¡Estoy dando con todo lo que tengo! ¡Pero no se mueve! ¡Simplemente no se mueve! ¡Es muy grande incluso para el trasero de Squirt! ¡Chelda! ¡Mastica eso, cabeza de calamar! ¡Aterrizaje perfecto! ¡El monstruo calamar fue derrotado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quiénes decidieron regresar! Ah, discúlpenos por tratar de dárselos de comer a un monstruo. Tal vez debamos tratar de alimentarlos con ustedes. ¡Grechen! ¡Ellos acaban de salvarnos! Supongo. Bueno, parece que finalmente recuperaron su campamento. Y ustedes no tendrán que torpedear nuestro portón la próxima vez que vengan. ¡Oigan, chicos! ¡Miren nuestra nueva mascota! ¿Quieres comer, muchachote? ¿Saben? Ahora que lo pienso, él sí me recuerda a alguien. Creo que lo llamaremos Calasquot. ¡Venganza! ¡Venganza! Querida mamá, las zanahorias ciertamente son saludables. De hecho, no podrías sobrevivir sin ellas. ¡Vamos, McGee! ¿Qué estás esperando? ¡Prepárense, porque aquí voy! ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Esto es totalmente asombroso! ¿Quieres ver qué es asombroso? ¡No quiero! ¡Entonces, miren! ¡Oh, sí! ¡Nada mal, nada mal! ¡Mis respetos! ¡Pero mira esto! ¡Lo están haciendo grandioso! ¡Desearía decir lo mismo de mi estómago! ¡Aaah! 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 ¡Santas bombas zombis, Sawyer! ¿Qué has estado comiendo? Lo siento. Pruebo una dieta totalmente vegetariana. Y me está pudriendo las entrañas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oigan, tontos botomberos! ¿No les gustaría tener cohetes geniales como nosotros? ¿Oh, sí? Nosotros te enseñaremos algo genial. ¡Aaah! 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 ¡Gasos zombis de zanahorias podridas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No es tan genial ahora, bots pestoso! ¡Aaah! 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 ¡Lindos conejitos al revés! ¡Aaah! 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 Oh, supongo que es una de esas tontas capas que te hacen desaparecer. ¡Tú lanzas! Han comido. Lo he hecho mil veces. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ajá! ¡En tu cara! ¡Veamos cómo superas eso! ¡Un tiro de suerte! ¿En serio? Bueno, tú lo pediste. Un cabello increíble no te ayudará ahora. ¡Ajá! 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 ¡Wow! ¡Ajá! Bueno, eso fue genial. Él es espectacular. ¿Qué? ¿No te estarás creyendo esto o si eso? ¡Súper! No es nada. ¡Ven, muchacho! ¡Ven! ¡Mala idea! ¡Adiós! No estoy segura de qué te sucedió, Bot Squad, pero eres bastante genial. ¡Es el cabello! Sería un honor si te comieras mi merienda, amigo. ¡Zanahorias! ¡Bien hecho, chico gordo! Sí, Squirt. Sería un honor si te comieras mi merienda. ¡Bájame, miserable saco de plumas! Bot Squad no puede ser genial. ¡Es Bot Squad! ¡McGee! ¡Maggie! ¿Qué estás haciendo? Algo le pasa a Bot Squad. Es como un Kung Fu Houdini, señor de la selva, maestro del deporte. Y deberías ver su cabello. Estoy tratando de conseguir gel de cabello, saliva de lagarto o algo que haga mi cabello más... Genial. Dime algo. ¿Bot Squad tiene ahora grandes dientes de conejo? Ajá. ¿Y melancólicos ojos rosados? Sí. Sí los tiene. ¿Y dijiste que su cabello es... ¿Asombroso? A Gretchen y Susie les parece que sí. Ah, entonces él fue mordido por el murcié conejo y se convirtió en campiro. Sabía que Bot Squad no podía ser más genial que yo sin ayuda sobrenatural. Espera, ¿es un qué? ¡Un campiro! Cuando yo era niña, nuestra aldea fue asolada por estos conejitos de la noche. Yo fui la única sobreviviente. La única forma de curar un campiro es con... ¡Zanahorias! ¿Zanahorias? Sí. ¡Zanahorias! Creo que me quedan algunas en el jardín. Regreso enseguida. ¡Oh, no! ¿Rosebot, estás ahí? Sí. Ah, de acuerdo, Rosebot. Yo, ah, debo reparar mi... ¡Lo siento! Se acabaron las zanahorias. Ya sabes lo que dicen. Si no puedes vencerlos, úneteles. ¡Auxilio! 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 Gracias al cielo, Bot Squad y Rosebot se convirtieron en campiros. Oh, lo sé, Maggie. ¿No es genial? Nada genial. ¡Para nada genial! ¡Puedes correr, pero no volar! ¡Sanahorias! ¿Le prepararon una fiesta al conde Bótscula? Ah, sí. ¡Qué oportuno! Por poco te la pierdes. ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Esa es la última! Escuchen, chicos. Bot Squad, Rosebot y Arman se convirtieron en campiros. Y esta zanahoria es lo único que puede salvarnos. ¡Oh, no! ¡Ya llegaron! ¡Ya voy! ¡No! ¡Suéltame, Maggie! Yo abriré. ¿Qué pasa contigo, Maggie? ¡Sí, Maggie! ¿Qué pasa contigo? Estoy tratando de salvar sus cuellos. ¡Sorpresa! Bonita fiesta. ¡Aléjate de mis amigos, Bótsnapo! Fuera de mi camino. Vinimos a morder. ¡Come zanahoria, Campiro! ¡Tienes genial ahora! Yo no almorcé. ¡Hazte un lado! Tengo que hacer que Bot Squad me enseñe este increíble golpe de dedo. Bien, te lo enseñaré. Pero primero debes hacerte genial. ¿Qué les parezco ahora? ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Pero no quiero irme! ¡Tómalo con calma, Maggie! ¡Suéltame! ¡Yo quiero ser un... ¡Campiro! ¡Exactamente! No tienes dónde correr, Maggie. Somos demasiado geniales. ¡Necesitas más que un buen cabello y una capa para ser genial, Bótsmocos! ¡Adiós, tontos! Si te metes con mi cabello, te metes conmigo. ¡Bien hecho! ¡Ahora nunca seré un Campiro! ¡Entra aquí rápido! ¡Oigan! ¡No estaba exactamente esperando compañía! ¡Sácame de ese repulso y voy a festar al hogar! ¡Tendrás que salir de ahí tarde o temprano! Toyer, por favor, dime que te quedan algunas zanahorias. Necesito para curar a algunos campiros. Lo siento. Uy, supongo que puedes decir que las últimas se fueron por el ducto. ¡Es suficiente! Me encantaría quedarme a conversar sobre tus gases todo el día, pero tengo cosas mejores que hacer. Seré un Campiro y no puedes detenerme. ¡Susy, no! Estoy esperando. ¡Vengan por mí! ¡Por fin! Nada bueno. A esos murciaconejos no parece gustarles mis gases. ¿A quién le gustan? ¡Huelen a zanahorias podridas! ¡Oye! Y ahora mismo adoro las zanahorias podridas. De acuerdo, me estás asustando. ¡Se acabó, Maggie! ¡Se terminó tu suerte! ¡Terminó tu genialidad! ¡Y terminaron tus zanahorias! ¡Tal vez, Botts, estirado! ¡Pero hay una cosa que no se me terminó! ¡Mi trasezú! ¡Gazombie! ¡Respiren gas de zanahorias, Campiros! ¡Por favor! ¡Solo fui genial como por 10 segundos! ¡Nunca sacaré este dor de mi cabello! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Ahora lo tendrán! ¡Un último estallido para respirar! ¡Me estoy quedando sin municiones! ¡Tenemos una última oportunidad! ¡Yo también! ¡Dale con todo lo que tienes, Oyer! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Mi cabello! ¡Mis dientes! ¡Mi genialidad! ¡Es el dulce olor de la tontualidad! ¡Nos vemos, Botts apestoso! ¡Tendré mi venganza! Bueno, eso fue bastante asombroso. ¡No es nada cuando se es naturalmente genial! ¡Me referí al trasero de Sawyer! ¡Vaya forma de exprimirlo, Sawyer! ¡Los vegetales son poder! ¡Oye, Botts, ¿por qué dejas que suciaga todo el trabajo? ¡Sí, claro! ¡Yo llevo todo el peso de este equipo! ¡Disculpa! ¡Soy yo la que tiene quemaduras de cuerda de octavo grado! ¡Tienes razón! ¡Tus manos lucen suaves y terzas como trasero de Botts, Quat! ¡¿Qué quieres decir con eso?! ¡El ganador y aún campeón! ¡Acampamento Lake Bottom! ¡Sí! No te preocupes, Susy. El lodo suavizará tus manos ampolladas. Oye, gracias por la ayuda, Botts, Plat. ¡Jordan, Botts, Quat! ¡Hiciste esto a propósito! ¡Relájate! ¡Te das baños de lodo todo el tiempo! ¡Mira esto, Gretch! Oye, hermana, él debería disculparse, ¿no crees? ¡Sí! ¡Discúlpate ahora mismo! ¿Vas a dejar que mi hermana te hable así? ¡Claro que no! ¡Las disculpas son para perdedores! ¡No permitas que te humille así, hermana! Maggi tiene razón. No pondré un perfectamente pedicurado pie en el campamento Sonrisas hasta que te disculpes. ¡Eso es, hermana! De ahora en adelante me quedaré en el campamento Lake Bottom y no trates de hacerme cambiar de opinión. ¿Qué... mag... ¿Qué? ¡Fuera de mi camino! ¡Bien hecho, Maggi! ¡Botsquad, no seas cabezadura! ¡Ella es tu mejor amiga! ¡Dile que lo sientes! ¡Olvídalo! ¡Tú quédatela! ¡Es tu hermana! ¡Buen trabajo! Ahora nos quedamos con Susy McFastidio en el trasero para siempre. Relájate, una mirada a nuestra asquerosa cabaña y pedirá un taxi hasta sonrisas. Por última vez, tu inmundicia será útil. ¿Eso significa que ya no tengo que ducharme? ¡Te garantizo que ella ya se fue! ¡Ah! ¡Vaya! Parece que una bomba sucia explotó aquí. ¡Ah! ¡Siempre hay espacio para una campista más! ¡Uy! Más pesadas de lo que pensé. Este es el nuevo menú del campamento. Cabear importado, uvas peladas y café con leche de soya. ¡Ahora, a trabajar! Algunas personas comen cosas muy raras. Eso me pone nervioso. ¡Oye, cara peluda! ¡Corta el peinado ahora! ¡No puedo resistir una emergencia de cabello! Muy bien, hermanito. Haz lo tuyo. Sus, ¿no quieres quedarte en Lake Bottom? Huele a pies, la comida se arrastra en tu plato. Y el retrete es solo un hoyo en el cobertizo. No te preocupes, hermanito. Yo haré algunos cambios por aquí. Bueno, hemos vencido sanguijuelas tiránicas, calzones sucios y brujas que escupían fuego. Pero esta es mi hermana. Así que, ¿alguna sugerencia? Oh, yo tengo un puñado de ellas. Tranquila, sigue siendo mi hermana. Saca tu asquerosa almohada de mi cama, Maggie. Wow, resolveremos esto en la mañana. Más vale que ustedes no hablen dormidos. Si lo hacen, les meter un calcetín sucio en la boca. Oh, qué horrible pesadilla. Oye, ¿dónde está mi rizador? ¡No tengo tiempo para esto! ¿Todavía estás aquí? ¡Solo encuéntralo! ¿Qué soy, una cesta de ropa sucia? ¡Oye, encontré tu rizador! Lo siento, Maggie. Le estás haciendo sombra. ¡Dame eso! ¡Abre paso, campista! ¿Qué he hecho? Susie, he decidido perdonarte. Bien, grandioso. Regresemos a Sonrisas. No sé cómo programar el control remoto. ¿Eso significa, entonces, que no? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Dos Susies? Necesito descansar. Algo extraño está sucediendo aquí. ¡Maggie, es como si tu hermana estuviera en todas partes! Sí, en todas partes, menos en Sonrisas. ¿Maggie? ¿Dónde está mi rizador? ¿Bueno? ¿Qué? Pero tú ya lo agarraste. ¡Ella está en todas partes! ¡Fabuloso! No sé de dónde salieron estas chicas, pero cuando mis nuevas mejores amigas y yo terminemos de redecorar, Lake Button será asombroso. ¿Dónde, cómo, por qué? No lo sé, pero tengo que descubrir de dónde salen. ¿Crees que esas huellas lodosas lleven a alguna parte? ¡Demos un vistazo! ¡Ese no es un foso de lodo normal! ¿Te parece? ¡Nunca volveré a comer pasteles de lodo! ¡Debí quedarme en la cama hoy! ¡Miren! ¡La bandera! Es suficiente. Le pondré fin a esto ahora mismo. ¡Susie! ¡Ya fue suficiente! ¡Te queremos fuera de nuestro campamento ahora! ¡Vaya! ¡Es nuestro campamento! ¡Y tú! ¿Tienes que irte? ¡Déjenlo pasar, señoritas! ¡Susie! ¡Sal de mi campamento ahora! ¡Ya no es tu repugnante, Lake Bottom! ¡Es mi perfectamente arreglado campamento, Susie! ¡Y sus nombres no están en la lista de invitados, así que piérdanse! ¡Nunca nos arrebatarás, Lake Bottom! ¡Espero que disfruten su viaje, cortesía del campamento Susie! ¡Ah! ¡Y el chimpanzé remilgado se queda! ¡No me dejes, Maggie! ¡No será la última vez que nos veas! ¡He combatido muchos monstruos, pero ninguno tan formidable como Susie! ¡Tenemos que salvar a Armand y recuperar nuestro campamento! ¡Sí, pero cómo pasaremos a la señorita fastidiosa y su ejército de fenomenoides! Si no podemos vencer a Susie, entonces seremos Susie. ¿No puedo ser un vaquero? Esto es perturbador en tantos niveles. Tienes razón, Maggie. Esto es mucho mejor que ser un vaquero. ¡Aquí vamos, Armand! Nunca pensé que me cansaría de peinar y cortar. Lo siento. Estoy ocupado con las Susies por el resto del día. Armand, soy yo, Maggie. Vinimos a liberarte. ¡Saludos, compañero! ¡Ten, ponte esto! ¡Maggie! ¡Shh! Sabía que regresarías. ¡Ay! Vertebras, partiéndose. El camino está libre. ¡Síganme! ¡Susies! ¡Hora de los anuncios aspirantes a Susie! ¡Ya me escucharon, Susies! ¡Muévanse! Solo actúen natural, chicos. He esforzado mis manicurados dedos al máximo para convertir este repulsivo chiquero en un spa que merezca el nombre del campamento Susie. Pero no sé si algún día será perfecto, así que... ¡Así que regresa al campamento, sonrisas! ¡No hasta que Botquad se disculpe! Espera un minuto. ¿Desde cuándo las aspirantes a Susie hablan? ¡Sabía que debíamos vestirnos de vaqueros! ¡Corran! ¡Atrápenlos, Susies! ¡Ahora qué! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Ah! 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 ¡No me acordamos escondernos en los árboles! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Los arbustos eran mejores! ¡Debemos buscar a Botquad y hacer que se disculpe! ¡Nunca lo lograremos! ¡Él está al otro lado del lago! ¡Susie! ¡No me iré de aquí hasta que regreses conmigo al campamento, sonrisas! ¡No soy Susie! ¡Ellas son...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que no pueden caminar más rápido! ¡Están tardando una eternidad! ¡Susie! ¡Mira quién está aquí! ¡Es Botquad! ¡Oh! ¡Hola, Botquad! ¿Viniste a disculparte? ¡Claro que no! ¡Bien! ¡Entonces sal de mi campamento! ¡Oh! ¡Tanquilos, chicos! ¡Esto se ha ido demasiado lejos! ¡Ustedes son mejores amigos! Los mejores amigos no dejan que sus mejores amigos caigan en un foso de lodo. ¡Ni le dan la espalda a su campamento! ¡Sí, seguro! ¡Pero los mejores amigos olvidan y perdonan, ¿correcto? ¡No olvidaré hasta que él me pida disculpas! ¡Bien! ¡Pues yo no le pediré disculpas! ¡Así que olvídense de eso! ¡Bueno, está bien! ¡Todo fue mi culpa! ¡Yo llamé a Botquad Debilucho para que soltara la cuerda y ganáramos! ¡No pensé que caerías en el lodo de cara! ¡No pensé que dejarías sonrisas y querrías vivir en el campamento Lake Bottom! ¡Pero lo que trato de decir es... ¡Lo siento! Disculpa aceptada. ¡Vengan, chicas! ¡Nos vamos a casa! ¡Son todas tuyas, Botquad! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Fui yo solo! ¡Yo lo hice! ¡No, McGee! Finalmente podemos quitarnos estos tontos vestidos. ¡Él está en calzones, ¿no es así? ¡No me hagas mirar! ¡No! 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 ¡Gracias!